Oye, ¿cómo has visto? Pues Arat, porque bueno, ante pues estas situaciones que ha vivido con Adrián Marcelo, pues se ha contenido bastante, ¿no? Estoy muy orgullosa de Arat de la Torre. La verdad es que a mí este proyecto sí me daba mucho miedo por Arat, porque sí creo que es el que más tenía que perder de cierta manera, de que aquí tiene una familia, tiene a sus hijos, es un hombre que tiene un trabajo de mes a viernes, que tiene patrocinadores, que tiene marcas, que tiene un hombre tan importante como hoy detrás de él, ¿no? Y creo que lo ha hecho increíble. O sea, sus valores, lo que ha demostrado, su familia, cómo se ha contenido, porque también, ¿no? A la vez sí, pero eres explosivo y va, 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 y el otro en una contención. Y en algo que también yo creo que a él por algo está teniendo este aprendizaje como persona. Claro. Y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de Arat y siento que lo está haciendo muy bien. Y si va por ahí, muchachos, lo veo como finalista, ¿eh? Lo veo como pez grande en la Casa de los Famosos y me va a dar mucho gusto que este programa también lo pare tan bien, porque, como él ha dicho, ¿no? Había recibido hate quizá en redes sociales y todo porque no habían tenido la oportunidad de conocer al gran ser humano. Yo sí tengo la fortuna de decir que yo quiero mucho al señor Arat de la Torre. Sí lo considero amigo. En poco tiempo estuvo en el momento de mamá, estuvo en los momentos difíciles. Y aunque él no, sí entiendo cuando él dijo que él también acá en Hoy jugaba como por su parte y así, porque sí es cierto, pero gracias a Dios sí he tenido una amistad con él y creo que lo hace muy bien. Oye, Andy, ¿pero qué le dices a los del fandom, del sindicato que te señalan de estarlo favoreciendo y provocando como una imagen favorita ante el público? ¿A mí? Ajá. Ay, ¿yo cómo hago eso? O sea, tú tienes más del lado de Mar que de ellos, para dar beneficio a Mar que a ellos. ¿Y ellos cómo saben? Pues por las... ¿Cómo nos ponen? Referente a tu desempeño en las galas. ¿Y quién dice? Ah, los que están a favor del sindicato. El fandom del sindicato. El fandom del sindicato. Ah, no, miren, a ver, esto es aquí como Andrea Escalona. La verdad es que yo cuando me siento en una gala, este, siempre voy a ser objetiva, me fijo en facts y hablo de lo que están haciendo las personas y quiero que en casa tomen su partido. Ya lo que yo les comento a ustedes o con lo que yo también comento en mis redes sociales, pues evidentemente tengo una amistad con la Edad de la Torre y creo que lo está haciendo muy bien. Ojo, también si creía que lo está haciendo mal, muchachos, pues también les digo, ay, pues lo está regando. O sea, digo, no tengo ningún quito de desquita en decirles cuando alguien le está regando y cuando alguien le está regando. No, todos lo hemos regado. Y siento que, pero no, yo no siento que los favorezcan nada. Yo siento que cuando me invitan trato de ser objetiva, soy lo más objetiva posible, hablo de facts y hablo de cosas que todo el mundo ve y percibe, pero particularmente no me han lanzado a nadie. Porque además, ojo, también hay gente de tierra que yo me cae muy bien. Nada más siento que quizá han jugado más de sus cartas y no para mi percepción. Para cierto el público, creo que sin duda el fandom favorito, como lo hemos visto en redes sociales, pues ahorita está teniendo mucho auge la gente de Mar, pero eso se ve en redes. ¿Crees que la seguridad de Arate está en peligro precisamente por estos comentarios de Adrián Marcelo el domingo que dijo que lo iba a sacar hasta en ambulancia, infartado? ¿Ha llegado a preocupar a ustedes como amigos esta situación, estos comentarios? Mira, la verdad es que cada quien acá juega un juego. La gente, yo creo, en casa es quien está haciendo el análisis de lo que es correcto y no. Y también está bueno que se ponga en la mesa ciertos temas que trae la casa de los famosos y hablarlo en casa y ver como qué acciones son correctas o no. Pero eso lo decía el público. Y solamente eso, ¿no? En este tipo de juegos el público tiene la última palabra. Yo lo que pude ver fue al día siguiente como una plática en donde ya, no sé si decirle, hicieron las paces o cómo llamarlo así. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno porque también ha de ser bien complicado estar en esas cuatro paredes, un espacio tan chiquito, pues con el pique que traen. Y sí, entiendo que un poco la casa de los famosos, el éxito de la casa de los famosos México es ese, ¿no? Que nos destata pasiones a nosotros, a los que lo están viendo. Supongo que también ahí adentro los que están viviendo mucho, 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 mucho más. Y afuera es muy interesante ver cómo cada quien está siguiendo su juego y sus estrategias. También lo que viven adentro y lo que se percibe totalmente diferente aquí afuera. Entonces, al final del día yo creo que Karate está bien. Y yo estoy contenta con, como veo, él se está desemolviendo el juego. Ayer vistiéndose de mujer junto con Mayito, haciéndolo de la hora pico de las niñas. Eso también es la casa de los famosos México, niños. O sea, también no perdamos esta, por la estrategia y todo, pues la simpatía, estos personajes como Wendy Nicola, estas risas y esto que también nos regala. Es muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.